hola chicos y chicas bienvenidos a gamer hispano a un gameplay más de red dead online estamos aquí a punto de empezar ya la partida en solitario una noche más cualquiera ya tenemos chicos y chicas como ya sabréis una carta de mando un azar o la caja fuerte del campamento vale vamos a recibirla esa carta en el campamento o en un texto de correos no pone aquí bueno aunque bien pensamos donde justo lo dejamos bueno lo que estaba diciendo conseguimos el rol de coleccionista en los gameplays anteriores ya por fin ya tengo el ser de coleccionista y además tengo si lo veo aquí pues algunas algunos mapas para el coleccionista vale evidentemente que lo tenemos huevos de coleccionista pulsera y cosas lo que pasa que me queda todavía el detector de metales para ciertos objetos que no puedo tener como por ejemplo los collares las joyas y las puntas de flechas por ejemplo quizás también los can los anillos todo lo que sea metálico con detector de metales pero ya las cartas y los licores todo eso sí vale que pone aquí ah no esto es el catálogo de objeto no 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 de momento no quiero nada de hecho entonces lo que vamos a hacer es recibir la carta de madame al azar en el correo en algún lugar de correo con el campamento lo más cercano va a ser el correo vamos a irnos lo más seguro a esta parte aquí tenemos correo no me parece si tenemos un correo vamos a ir para acá lo más cercano y vamos a ver que tenemos de la carta de madame al azar a ver si con un poco de suerte nos dan más experiencia y podemos alcanzar donde veo lo que yo tengo el nivel donde se te guía esos son los desafíos diarios bueno donde veo lo de creo que eran ventajas no pretene ventajas ya no me acuerdo y tenemos el triple de bonificación para coleccionista entonces este mes de agosto hay que hacer esto para obtener el triple de de experiencia y de de dinero de dinero de la red de online dinero donde veo lo de ya me quedo pelado de lingotes pero he gastado los 10 lingotes de oro en el rol de la bolsa de coleccionista vale está actuando comunidad del mes que tengo que hacer en busca de tesoros para conseguir gratis este conformar chastelías como se llama atuendo del mes de este mes gratis hasta el 2 de ofrece prendas aptas para coleccionistas más osados para buscar cofre busca tesoros pañuelos de diseño gratis dice modo libre carroñero huevo de cóndor se dirá gratis no sé la verdad ahora mismo estoy un poquito un poquito perdido vamos a ver progreso puede ser roles vamos a ver roles esto es todo lo que hay que ver el de casa recompensa el que más nivel tengo nivel 6 y aún así es poco vale el de coleccionista estamos un nivel 2 vamos a intentar llegar nivel 5 lo antes posible era mi objetivo ese tenemos la pala para desenterrar objetos pero no hacen falta bastante más cosas vale variante esta la puedo comprar desbloqueado y al nivel 5 desbloqueamos esta la de 2 de metal esto es muy importante el detector de metales vale pues dicho esto vamos a recibir ya la carta de los cojones de la señorita madame norsal vale y bueno vamos a ver qué pasa a partir de este momento voy a poner el aire tengo algo de calor mientras que en el caballo yo no soporto la calo gente bueno pues estamos aquí en el último gameplay que subí bueno yo lo sobre todo cronológico evidentemente aquí conseguimos una última carta que estaba oculta una última carta no perdón una botella de alcohol prohibida de esa vale pero antes vamos a ver qué pasa con este esta carta que nos ha andado más madame norsal no sé que podemos conseguir vamos a ir por aquí y nada me queda pelo pelado de lingotes de oro como habéis visto pero es eso es que he tenido que gastar 10 lingotes de oro para el rol de coleccionista y en este mes hay que aprovechar porque este mes de agosto hasta el 2 de septiembre dan el triple de experiencia hay que aprovechar para subir rápido de nivel lo más rápido que se pueda al menos conseguir detrás de metales ese es mi objetivo por lo menos principal principal ya con eso se me abren más puertas para seguir progresando en este rol de coleccionista y poder pues nada avanzar más tengo que decir chicos una cosa es la que a mí no me ha pasado pero a mi amigo carlos le ha pasado a uno de sus directos la verdad que es vergonzoso como la comunidad tóxica de jugadores que hacer de la de juego que sea se dedican a molestar a matar y incordiar a otro jugador que está simplemente jugando simplemente para avanzar está haciendo casa recompensa o está vendiendo sus cosas de licor y todo eso y entran para matar y molestar yo he dicho que denuncie que reporte a este tipo de jugadores tóxicos y si me pasa pues lo vais a ver yo no voy a perder tiempo y los voy a denunciar no voy a entrar en su trapo porque si yo los mato a ellos sabéis qué pasa que me denuncien ellos a mí y como comprenderéis no tengo ninguna gana de perder todo mi progreso por un jugador tóxico por uno o los que sea me da igual vamos a entrar aquí y vamos a recibir no esta es la tienda esta es la tienda el telegrama de los chicos están aquí vamos a ver si tengo algo de cartas colección mar azul lista semanal de coleccionables venga vamos a cogerlo igualmente voy a darles recoger todo vale vale lista semanal de coleccionables ya está disponible y puedes consultarla en la bolsa de coleccionistas los objetos se renuevan cada semana madonna sarte te enviarán por correo una nueva lista cuando esté disponible vale que tengo que hacer entonces no me he fijado estoy hablando con el share play de playstation de playstation vale no estoy no sé qué ah el mapa a ver como era esto me doy cuenta de ese en que significa eso donde como sabría ahora ya no me acuerdo como sabría telegramas no es que ya no me acuerdo ahora no me acuerdo como sabría lo de coleccionistas como sabría el mapa vamos a comer esto para restaurar fuerzas un momentito chicos tengo que mirar el mapa de coleccionistas supongo no espera así pulsado no catálogo no está el catálogo ahora como y yo en serio que que complejos he hecho tío objetos ah esta bolsa de coleccionistas así así bolsa de coleccionistas colección mar azul ha recogido 0 de 3 qué es esto esta semana madonna star está buscando tres animales acuáticos exóticos encuéntralos y véndele la colección completa para conseguir una recompensa puedes venderse la persona o enviarse desde cualquier oficina de correo tengo seis días tres horas y siete minutos pero no sé de qué se trata fósil de monstruo de tuli un fósil de tulisundro un poco común y bastante bien conservado fósil de cefalópodo y lubina de roca también llamada ojo de rojo por los pescadores rurales se pueden freír entera y por su carne tierna prueba a usar queso con cebo queso con cebo vale colección mar azul hay que conseguir estos tres vale y como lo marca esta colección vale y ahora me parece que para para como coño vamos a pasar el tesoro no donde marcaba yo ahora no me acuerdo lo hice ayer y se me olvida tío tengo una memoria a ver lo de mar azul no está no no lo de mar azul no lo veo ya no me acuerdo no me acuerdo cómo se hacía eso tío estoy perdiendo el tiempo aquí mirando que donde no tengo que mirar seguramente esto que es vale dónde era tío dónde era para cambiar es que no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo dónde se miraba para cambiar ventajas no ventajas no era recompensa del club cerrado a la misma parte de año también hacen de estos de halloween quién sabe no sé la verdad dónde se dios mío dónde se activaba la cosa a ver espérate a ver vale ya hemos conseguido bueno vamos a hacer esto venga huevos de ave monedas marcar no ahora y ahora qué pasa está marcando el mapa añadir a marcador no 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 espérate espérate es que no me acuerdo allí lo hice para conseguir las botellas prohibidas los licores de alcohol esa ya lo hice ayer intenté conseguir puntas de flecha no me salió cambié mostrar índice a cómo era cómo era estoy nervioso tío quiero empezar ya y esto me está ralentizando bastante quiero empezar y no sé qué juego más complejo el puto red de aderechón tíos qué puto juego vamos a ver dónde puedo activar lo de mar azul telegramas telegramas no no guías licor tóxico bueno esto es para botellas envenenadas y eso bueno vamos a guardarlo vale ya lo puedo crear no a ver cómo era tío a ver cómo lo hago tío desmarcar desmarcar colección azul de fósiles un fósil de no sé qué quiero conseguir esto pero no sé cómo se marcar seis días has encontrado cero de tres tres animales acuáticos sérico encuentro los y véndele la colección completa para completar una recompensa puedes vendérsela en persona o enviársela desde cualquier oficina de correo pero cómo activo el mapa ay dios mío bueno tengo que no me diga que tengo que buscar otra vez madame nazar es que tengo que buscar otra vez madame nazar o qué cómo va esto tengo que buscar el mapa bueno si tendré que buscar el madame nazar seguramente y aquí no va a estar así que vamos a ver dónde está aquí está madame nazar chicos aquí está madame nazar vamos para ver qué dicen las perras estas a ver si nos venden el mapa o algo ahora nos tiene que vender un mapa donde se encuentran esos fósiles o esas zonas yo ya lo he activado no sé por qué no tengo es que no tengo el mapa no tengo los mapas yo lo compré ayer no sé si caduca se resetean bueno 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 que me va a atropellar no no lo entiendo no lo entiendo no entiendo ciertas cosas del juego no lo entiendo chicos no lo entiendo no comprendo una puta mierda qué está pasando ahora tengo que comprar otro mapa otra vez o cómo va esto o sea esto se resetea cada tiempo no es que así este pase vamos a ver qué pasa menos mal que ha aparecido la primera madame nazar menos mal que hay veces que hay que buscarla aleatoriamente así que nada menos que ya hemos visto el mapa nada más que me ha llegado el correo ¿vale? entonces parece que ahora con tener esto del coleccionable me va más fácil localizarlo no lo sé a ver qué pasa habrá que comprarle el mapa o que cómo va esto la verdad que es un puto lío claro yo estoy buscando el mapa por eso me he metido un mizurrón para ver dónde está el mapa de los objetos coleccionables pero si no aparece obviamente es que se ha caducado o lo que sea y tengo que seguramente comprar otra vez el mapa porque esta gitana es una sacaera de dinero y de oro si dinero de oro las dos cosas a ver qué pasa la gitanita le dijo al niño le rén así quería le rén le dejaría le rén dónde está gitana dónde está la gitana esta y me hace cruzar dos veces aquí está aquí está aquí está la gitana aquí está Tú Tú que me quieres sacar Más dinero, ¿no, hija? A ver Comprar Venga, ¿qué le podemos comprar? Los mapas, será, ¿no? Prismáticos mejorados Hasta nivel 5 no podemos, ¿vale? Unos prismáticos especiales que muestran sitios Para acabar desde una gran distancia Esto de metal es lugar Mapa de flechas Mapa de huevos de ave Mapa de botellas de alcohol antiguas Ya la compré ayer Qué hijo de puta Pues tendríamos que comprárselas otra vez, me parece Un momentito Y las de... El mapa de... A ver, a ver, no me cuadra Este es con nivel 10 Este es con... Vamos a tener que comprar solamente Esta, la de alcohol, ¿vale? Se lo compré ayer, la perra esta Pero se me... La bolsa de coleccionista Ya la escribimos ayer La compré ayer en los gameplays anteriores Espuelas, vamos a ver No, esto es para sacarme dinero y oro La perra, esto es lo que quiere sacar Vamos, hasta... Debajo de la roca Debe sacarle A ver, guantes de orme Nada Vamos a... Los atuendos estos Que siempre están carísimos Poncho de rebelión Este ya lo tengo Pluma de ave Ah, pues podrías comprar Pluma de ave para... Para un desafío Pero ya no Lleva 0 de 10 Comprar Licor Salvia Adelfa Esto es para combinar los aguerros, ¿no? A ver Tabaco indio Pues nada Raíz de valeriana Mapa de varios Ya adquirido Mapa de coleccionista Que te ayuda a identificar Educaciones de coleccionista Este ya lo compré yo, ¿vale? La flor también lo tengo Las de joyas perdidas, ¿no? Las de carta de estaros sí Pero las de... Punta de flecha no las voy a comprar Porque para esto hay que tener Detector de metales Y no lo tengo Detector de metales Así que es tontería comprar El mapa de punta de flecha Vale, pues... No entiendo una mierda Pala, ya la tengo La bolsa Lo que me queda son Los prismáticos mejorados Y el detector de metales Es lo que me queda El mapa ¿Qué pasa aquí? Un momentito Que voy a bajar Bueno, pues... Vamos a ver Botellas de... Eh... Botellas de... Vale Vamos a usar el mapa este A ver Guía al licor exótico Podemos venderle cosas también Páginas sobre... Pero... ¿Dónde puedo ver Lo de los fósiles esos raros? No habrá un mapa con... Yo tengo que mirar el video Bueno, pues nada Vamos a usar... Este Venga Vamos a usar este Vale Tenemos uno aquí En... Rye Roads ¿Cuántos me quedan? Por cierto En Barhomes Y en Rhodes Al final del todo No está mala ubicación ¿Son tres ubicaciones? ¿O cuatro? Vamos a contarlas Son de momento Tres ubicaciones Aquí tenemos... A ver Una Estamos lejos, eh Pero es la más cercana Pero gráficamente Después tenemos a Rhodes Al final Al sur del todo Acogeremos una diligencia No está por culo Vale Aquí vamos a... Sí que vamos a ir a... Venga Vamos a ir por los... Por las botellas ¿Vale? A ver si conseguimos la botella Que nos faltan Eh... Vamos a darle Comer al caballo Bueno, gitanita Eres una loca Del dinero y del oro Ahí te dejo tu musiquita Y hasta luego Sí, hasta luego Hasta luego No te mato Porque me hace falta Si no te matabas Me hace falta Para de todo metal En los objetos Que me quedas Si no lo matabas Es que es increíble Eh A ver Vamos a mirar Está bastante lejos ¿No? Es que tengo... ¿Y por qué tengo que cursar Por aquí? Ostras Está bastante lejos Eh Está bastante lejos Este va a ser más difícil Porque Está... Buah Lo que pasa Es que me quedan Tres botellas O cuatro O sea que Tengo que terminar Esta colección De botellas De alcohol A ver si se la podemos vender Cuando terminemos esto Ya tenemos el rol Pero hay que subir experiencia Hay que subir A nivel 5 Como sea Y si tengo que hacer Todas estas tonterías Las tengo que hacer Guste o disguste Porque a mí tampoco A ver Me gusta explorar Eso sí Pero Ya hay ciertas cosas Que no entiendo O sea Compré más mapas Y no aparecen los mapas Que he comprado No sé si que caduca Cada cierto tiempo Y tengo que volver a comprarlos Como este Que también tengo que volver a comprarlos No son caros Menos mal No son mapas caros De comprar Pero sí que Es un coñazo Porque tiene que esperar Un día Que se desresete Para volver a comprar un mapa Y voy a aparecer Y todo eso Que respaw main Vamos Los objetos Así que nada Bueno Pues así es el juego Y hay que hacerlo Bueno Pues nada Vamos a proseguir Vale Para acá Y sí Solamente tengo un caballo Solamente tengo este caballo Este me vino En la última edición Un caballo pura sangre De carreras Para empezar No está mal Porque es bastante veloz Así que me hace el apaño A ver Es por aquí Me marca el mal O por aquí O por aquí Vamos a ver Onde se encuentran Esas botellas de alcohol Son botellas de alcohol Prohibidas O algo así O antiguas Allí cogimos Tres Me faltó la última Que estaba más Escondida Por así decirlo Pero lo conseguí Conseguí encontrarla Vale Aquí no puedo correr Aquí no puedo correr Aquí no puedo correr Aquí tengo que ir A trote Vale Ya estamos Al otro lado Del río este Vale Me sudan las manos Tres Un caballo Tremendo Encima Y los hechos Black Que tengo Y eso que tengo El aire puesto Es increíble A ver dónde se encuentra A ver dónde me va a enviar El puñetera Por aquí Está súper escarpado Aquí no puedo correr Aquí un error en falso Es la muerte Vale 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 A ver Por aquí A ver por aquí Estamos cerca Espérate Estamos cerca Yo creo Estamos cerca Estamos cerca Windows Rock Windows Rock Ventana de piedra Que se podía producir Vale Pasamos Pasamos De los lobos De los enemigos Que pueda haber Vale Pero me marca Aquí abajo Puede ser arriba Es que esto puede ser engañoso Tampoco puede ser abajo Espero que no haya enemigos Vale Estamos ya en la zona Vale Ya estamos en la zona Eh Será en esta cabaña Seguramente Pues lo hemos hecho Ah Ya estamos en el nivel 46 Por cierto Vale Espera A ver el corazón Que esta botella de alcohol Va a estar Medido el mando Medido el mando Va a estar aquí Si Primera botellita De Ron caribeño Vamos 9 de 5 de 9 ya A ver Que tenemos aquí Ya tenemos 5 botellas de 9 Ron caribeño Aunque no se si tengo ya 2 de los mismos 1, 2, 3 Me faltan 4 Bueno Vamos a verificar Evidentemente Eh Huevos de ave Tenemos 2 nada más Y botellas de alcohol antiguas Solo Me quedan 4 Pero no se 5 de 9 Me quedan 4 Si Vamos al tema Venga Vamos a A ver si podemos Obtener más Vale Domina Que yo no se porque quiero esto Después no solo A ver Nada No hay nada más Encontrarás consuelos y proyecciones que hayas saqueado Comprueba la sacada vial Y si puedes seguir manteniendo L1 pulsado También puedes encontrar estos objetos en el sur ¿No? Que puedes Ya 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 Vale Entonces Ya tenemos Reciente Aquí guarda los objetos que he recogido últimamente Ah la gomina Ah que me he peinado con la gomina Vale Vale Me he peinado con la gomina Otra tío Que buena Vale pues nada Salimos de aquí Aquí ya no hay más nada Ah si Que había Si que había Si que había Claro que había Una Un 10 de espadas Un 10 Una cartita de tarot De 10 de espadas Vamos para sacar 2 de 14 Y Y nos trae bastante experiencia de coleccionista ¿Vale? Hay que conseguir 14 A ver Bueno Entonces poquita En 2 de 14 Son bastante Pero bueno El palo de espadas Del tarot Vale Vamos a por la siguiente ubicación Y voy a tener Que hacer un viaje rápido ¿Por qué? Porque yo paso Como podéis comprobar A ver No 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 quiero No quiero No quiero No quiero Lo que quiero es mirar el mapa Maldito Como Pues yo te voy a comprar No voy a ir A la diligencia más cercana Que es Valentine Porque hay que cruzar Todo el río De la montaña Así que paso Vamos a ir a Nesburg ¿Vale? Vamos a Nesburg Y después de Nesburg A otro sitio Entonces Campamento Ostras No me jodas Que tengo que hacer Un campamento Aquí No, no, no Entonces no lo voy a hacer Es verdad Aquí no podía hacer Viajes rápidos Tendré que consultar A Carlos ¿Cómo se hace Mi viaje rápido Desde el campamento? Porque de momento No puedo hacer Viajes rápidos Desde mi campamento O sea, me parece Que algo tengo que hacer Quizás hay que mejorar Mi campamento ¿Vale? Vale, vamos a ir por aquí Que es lo más cercano Chicos, yo creo que lo más cercano Sería entrar por aquí Y ya de aquí Para, 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 para Para Valentine Puede ser ¿Para dónde? Es que no tengo viaje rápido Desde el campamento O sea, es una basura Mi campamento Solamente tengo el puchero Lo único que hice Fue el puchero Sí, sí El puchero Lo único que me jodas Mi campamento fue el puchero Para comer el puchero Mi campamento Ya está No he hecho más nada O sea, esa fue mi Esa fue mi única mejora ¿Vale? Rescate a la persona No, no Yo no voy a rescatar Bueno Ah, que tengo que rescatar a una persona No, no, no No, no, no No, no, no Ya, ya ha matado Ya ha matado Vale, ya está ¿Y ahora? ¿Y ahora que no te voy a ir? Rancho Don West No sé dónde está ¿Dónde? Alta Rancho Don West No sé dónde está ese rancho Pero vamos a llevarlo Espero que me den oro O algo Porque no suelo hacer Estas cosas de gratis La verdad No suelo hacer Estas cosas de gratis Vale Vale Pues vamos a llevarlo Al rancho ese raro Y de paso Viaje rápido a Van Hor Que no centrarme en mis cosas ¿Vale? A ver si con un poco de suerte Llegamos al nivel 3 Y al nivel 4 Y después al nivel 5 Por supuesto Vamos a vender Todo lo que podamos A la gitanilla De dinero si estoy bien Lo que no estoy bien Tanto de lingotes Evidentemente Pues lo más rápido Que posible Ya tenemos La primera botella De alcohol El rol caribeño Pero hay que seguir Con más Y lo que tengo dudas Es lo de los animales Esos raros ¿Cómo se consiguen? No sé No lo entiendo Espero que no tengan Que conseguir Esto es de metales No lo sé Para acá Lleva la persona conocida Hasta el rancho Esto va a ser el rancho Cerca del rancho McFarlane's Ranch No Perdón Ranch Esmeralde Rancho Esmeralda ¿No? Rancho Esmeralda O Esmeralde Ranch Sí Creo que esto va a ser rancho Rancho Esmeralda A ver No Esto es Valentine ¿No? A ver Me va a venir bien Chicos Me va a venir bien Uh ¿Y eso? ¿Qué pasa aquí? No Aquí pasa algo Está saliendo Yendo aquí Gente ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? No Aquí hay enemigos Aquí pasa algo Espérate Espérate ¿Qué pasa? A ver A ver No entiendo No entiendo nada ¿Qué está pasando? Han salido como Despabullendo Como Y se han metido En No entiendo nada ¿Qué pasa? Bueno Ya lo mío No sé Se han metido ahí Huyendo las personas En el En la posta Bueno Nosotros A lo nuestro A ver Si me dan algo interesante O Yo qué sé ¿Qué pasa? Vale Vamos a A ver Que pase Espero que no Se complica Más esto ¿Dónde tengo que ir? ¿En serio? Ah Menos mal Estaba lejillo Y yo Me ha hecho ir A estos puntos En el mapa Espero que la recompensa Merezca la pena ¿De dinero? ¿Dame oro Mejor? ¿Es lo mejor? Espero que me dé oro No Seguirá El honor Y dos dólares No Gran cosa Dice Tu madre Espero que se me pita De oro A ver ¿Qué pasó? Ah Bueno Me la pepita de oro Algo Algo que suma Algo que suma No pasa nada Ah Pues no sabía que había aquí un rancho Yo no tenía en cuenta eso Aunque tenía un rancho aquí El tío A ver No tendrá más cosas aquí A ver ¿Qué tiene este tío arriba? Puedo cagar cartas o algo ¿Eh? Ah 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 No pasa nada Venga Ah Aquí más cosas Más peras Que bien Vale Ahora sí Diligencia ¿Vale? ¿Esto qué es? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No quiero volver a subir para arriba Y nos quedan dos botellas Vamos a ir a las botellas que nos quedan La de Van Horns Y de Sur de Rhodes Justo al Sur de Rhodes Me da igual, ¿eh? Me da igual que sea ¿El caballo de mierda dónde está? Caballo de mierda Por favor Venga, hombre Estaba aquí al lata ¿Ha ido a dónde? Venga Vamos a ver Eh Diligencia, por favor Diligencia ¿Vale? Aquí Venga Tenemos que emprender Otra Viaja rápida De eso ¿Vale? Me como un árbol Vamos Venga, chicos Tengo prisa Quiero hacer esto ya Me van a estar tres botellas Que conseguirlas ya Y ya después veremos Que pasa Si conseguimos nivel 3 Nivel 4 No lo sé Dan el triple de experiencia En esto de coleccionista Este mes Así que Tengo que aprovechar Para subir rápido Nivel En este rol Por lo menos Eso me conformo Me conformo Con llegar a nivel 5 Y obtener el detector de metal Que quiero por supuesto Más Creo que también Tenía una mejora De cosas O sea Tenía una mejora De metales Al nivel 7 Decía Carlos En su directo Que también Tenía una mejora Y tiene bastantes cosas O sea Que más nivel Más cosas Eso es así Cuidado 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 Que valentine Suele ser un lugar Muy Hostil Para ciertos jugadores Tóxicos Le he dado Defensivo Está muy defensivo Como estáis viendo Que no es mentira Era Barholms Barholms Parece que suena A holandés Parece ser Si algo así Bueno Pues ahora En Barholms Hay otra botella ¿Vale? Vamos a intentar Encontrarla Ya estamos en Barholms Vale El caballito Sígueme por si acaso Quizás no lo necesite Pero vamos a intentar A ver qué pasa No entiendo Chicos No entiendo Alguien que sepa De Red Dead Online ¿Vale? Pregunto Tengo solamente Un mapa De alcohol Antiguas Pero no tengo Otros mapas Que he comprado ¿Dónde están los otros mapas? Sobre de giro Invertido ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Giro invertido No sé ¿He visto la regla de equipados? No, no tengo ni puta idea Para qué es esto Venga, vamos a sentar En las botellas antiguas ¿Vale? Ojo Va a estar aquí Ya verás ¿A qué va a estar aquí? Bueno Va a estar En el barco A ver ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿A qué va a estar en un barco? No Ahí arriba no O en la casa Esa podrida De rata A ver Vamos a ver si está aquí ¿Vale? Vale No se puede abrir la puerta Aparentemente Y aquí arriba Nada, ¿eh? No hay nada Vale Pues Bueno Vamos a mirar un momentito ¡Ostras! Va a estar en el faro Está en el faro ¿Que está en el faro? Joder Ahora está en el faro La botella de alcohol De los cojones Bueno, no es tan lejos Pero Tendría que Quizás sea abajo O subir No sé Vamos a mirar Es que lo difícil De esto va a ser O subir O que está abajo No sé Vamos Vale Vamos a ir por aquí Mira Arthur Tú puedes Tiene que estar por aquí Espérate 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 A ver si va a ser Visión de supervivencia Como yo digo O de concentración No va Espero que no esté fuera A ver Pone Es que pone aquí Es que pone O sea que No me diría que está Vamos a mirar dentro Si no está dentro Tiene que estar fuera No Aquí no Aquí no Si no está aquí arriba Tiene que estar fuera ¿Vale? O alrededor del faro Que eso va a ser Lo más complicado A ver Aquí está chicos Ginebra Zeca de Londres Lo tenemos Cinco de nueve Trescientos de coleccionista ¿No sube un nivel? No No sube nada Es que Esto ya lo tenía yo Vale Vamos a la siguiente botella A ver A ver un momentito Ya que estoy aquí Ya que estoy aquí Y si arriba hay una carta Quién sabe Espero que A ver No No hay nada Aparentemente No Nada Nada Vamos a Vía rápido Ahora vamos a Rodes Lo más cercano Rodes Tengo que preguntar Eso a Carlos Cómo se hace Viajes rápidos Desde mi campamento Seguramente tenga Una mejora Una mejora del campamento Quiero decir Una mejora del campamento Que te permita Hacer viajes rápidos Desde el campamento O sea Para no tener que Yo coger diligencia ¿Sabéis? Porque si no Voy a tener que irme A la mejor A otra punta del mapa Y eso me demora más ¿Sabéis? Es que es eso Ven aquí Igualmente vamos a hacer Una diligencia Directamente a Rodes Es lo más cercano Y de Rodes De Rodes para el sur Bueno Podemos hacer también Para Sandenis Aunque yo creo que Lo más cercano Rodes ¿No? A ver Si creo que Rodes Está aquí Para el sur Está aquí Es la casa esa Vale Igualmente Ven aquí Vamos a hacerlo En Rodes Directamente Diligencia hacia Rodes Y de ahí Hacia el sur Y ya estamos buscando Vete en el caballito Vente para aquí Vente para acá Vale No, no, no Viajes rápido Rodes Vamos allá A Rodes Vamos a Rodes Y después de esto ¿Qué hago? A ver La gran pregunta Cuando consiga esto ¿Qué hago? ¿Vender cosas a Madame Natal? Es que después Espero que me suena Por lo menos Un nivelillo Digo yo No sé La verdad Que es muy raro esto O buscar cartas Es que no me queda Otra que buscar cartas Vale Pues ya estamos En Rodes ¿Vale? Es más noche Que todas las noches Todo oscuro Vale Ahora Momentito Un momentito Mapa Pasar tren Vale Vamos a poner Esto Aquí Vale Vamos para allá A esa botella La gran duda Es Después de eso ¿Qué hago? Después de coger esta botella Es que me da a mí El corazón De que después De esta botella No me van a dar Subir tanto de nivel Me sorprendería Así que No sé La verdad Tendría que coger Cartas Más cosas No sé A ver Que pasa ¿Dónde me va a llevar? Sí Con un poco de suerte A lo mejor consigo Cartas Lo que sea A lo mejor En esa de esos Hay cartas Tendría que mirar Voy antes a conseguir Esta botella Anda Creo que estaba Dentro de una casa Me parece Cuidado con los pumas Cuidado con los pumas Que he hecho Pumas Aquí aparece siempre Un pumas En el modo de show Le da el juego Si me aparecen pumas Aquí No sé Si en este FED de online Aparecen también Aquí Los pumas Pero Vale Estamos en la ubicación Pero voy a ir A la ubicación Estar Para no perder tiempo Entonces ¿Cómo se va a hacer Aquí? ¿Va a haber enemigos? ¿O qué? Con un poco de suerte Me vibra el mando Me está vibrando ¿Qué significa? ¿Esos aros? Bueno, pues yo voy a entrar Me vive el mando Y eso señala Que puede haber peligro Nada por aquí Ahora cerrará la entrada En el modo historia Había personas aquí ¿No? Yo por si acaso Me busco en todos lados Con mi pelo engominado Tengo un pedazo de pelo Engominado A ver ¿Qué hay aquí? Que a lo mejor no está aquí No sé Vamos a mirarlo Coger En el colegio En el colegio En pedernizo Me emborracho Cada dos por tres A ver eso A ver A ver Sorprendeme 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 ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¡Ah! Aquí está ¿Qué será esto? Whisky de tenés Botella de alcohol Antiguas conseguidas Muy buenas Sigamos Pues yo voy a seguir No, pero ya Me quedan cuatro todavía Me quedan este, este, este Este A ver, me ha dado otro mapa, ¿no? No sé Pero igualmente Ya que estamos aquí Aquí hay otra cabañita Cerquita Que es esta Pequeña Y vamos a Florarla también Porque puede haber Cartas y cositas ¿Vale? Bourbon de Kentucky Ya salen los arcoólicos ¿Vale? Si ha dicho primera No puedo Puro sí Puro sí Puro a mano Puro a mano, muchacho De Cuba Puro de Cuba Me encanta Vale, no puedo llevar más unidades Ok Eh... Un momentito Un momentito, ¿vale? Oye, y ya Ya he gastado El mapa No entiendo una puta mierda ¿Qué está pasando? Yo la verdad que no entiendo Voy a tener que Voy a vender cositas No sé Voy a venderle todo A la señorita Mala en la sala ¿O qué hago? No sé Vamos a una cosa ¿Y cómo se...? ¿Y cómo se...? ¿Y cómo se...? No, una cosa Eh... ¿Progreso? ¿Roles? Quiero saber el nivel que tengo Todavía soy nivel 2 Qué bien No me queda nada Ja, ja, ja No me queda nada O sea, 500 de experiencia Para el siguiente O sea, no me queda tanto Si tuviese más mapa El de las cartas El de todos lados Pues sí Se hace más rápido Pero no Vale, entonces Vamos a hacer una cosa Vamos al camino inverso Y quiero hacer una cosa, ¿vale? Quiero hacer una cosa Vamos por aquí Aquí Es que es que lo abrigo una cosa Y si ahí hay algo Igualmente vamos a volver a matar nazar ahora Hemos conseguido las 3 botellas Sí En este mismo gameplay Aunque he tardado Porque es que Me han desaparecido mapas Que no sé cómo han desaparecido Me parece que cuando cumples Los requisitos Cuando coges los objetos Desaparecen O al día siguiente Aunque los compres Desaparecen Los mapas De los objetos Y ahora me han dado una cosa Una petición Que no puedo localizar esos objetos No sé por qué O sea, yo quiero Que me den la ubicación De esos objetos Mediante un mapa Mediante lo que sea Un panfleto Lo que sea Pistas Lo que sea Y No sé qué Del mar azul Y ahora no puedo localizar Esos ítems Como localizo No tengo ni sorra idea Es que no lo sé Igualmente como da Triple experiencia Con un poco de suerte Si conseguimos cartas del tarot O otras cosas Huevos de aves O lo que sea A lo mejor A lo mejor Ya La tonta La tonta Voy subiendo ya Creo que el nivel 3 Ya prácticamente lo puedo tener ya Si consigo cositas Aquí Claro Puedo ver cosas Me da el corazón Que pueda ver cosas En lugares abandonados Ya sabéis Este juego Está hecho para que explores Tiene que haber No hay ninguna carta Y nada Me da por 22 Ah huevos de aves Aquí Tiene que haber No puede ser Hay un nido Pero no hay huevos Que bien Mi intuición Ha fallado Mi intuición Que me caigo Espera Espera Si hay una caja No, no hay ni caja Para abajo Ah, sí No, no hay ni caja Ni nada No hay nada A ver ¿Y eso? Ah No puedo llevar más A ver de bolsillo Que bien Que bien Alto Vale Pues no tengo ni idea No sé Es que si no tengo Los mapas ¿Cómo voy a saberlos? Que es la ubicación Diez de bastos Bueno, pues Nada Vamos a tener que De alguna manera A ver ¿Dónde voy? Es que no sé ¿Para dónde voy a ir? No sé cuánto me queda De gameplay Pero bueno Lo he hecho más rápido Vamos a ver A Madal Nassar Otra vez Madal Nassar Se encuentra A ver ¿Dónde está? Aquí Habla que hay Diligencia A Valentine ¿Vale? Venga Vamos hoy a Valentine Chicos Vamos con diligencias A Valentine Y avanzamos Como se pueda No sé La verdad La verdad Estoy un perdido En este juego Estoy un perdido Digo en Red Dead Online Red Dead Online La verdad que Se me hace un mundo Se me hace un mundo De cosas que no compré todavía Los mapas de cohecinistas Se desaparecen Como fantasmas Es que en los lugares abandonados Suelen haber cosas ¿Qué es eso? ¿Hay algo? No Aparentemente no Vamos a Robes Y de Robes a Valentine Y de Valentine a Madal Nassar Por el caminito que me han puesto aquí Huevos de ave Es que tendré que preguntar a Carlos Cómo se consiguen los huevos de ave Y cómo se localizan los mapas Que no me han dado nada Y en el correo ¿Me darán cosas? En el correo Ya que estamos aquí Ya que estamos aquí Vamos al correo primero Quiero averiguar una cosa En el correo de Robes Realmente Soy un poquito Perdido Es que he visto Que ha puesto algo De un icono De un mapa Pero Pero, pero No sé si ese mapa Me lo van a dar aquí Modo libre no Ven aquí Eh, tú Voy a coger el paquete No No, no No me han dado Entonces A ver Vale Pues Dicho esto Vamos a tener que buscar Madan Nassar Ya está No hay más Ahí, ya Caga, caga Caga todo lo que quieras Eh, vamos a Valentine ¿Vale? Valentine Y de Valentine Y de Madan Nassar Y ahora que nos dice La pesada esta De Madan Nassar A ver que nos dice La verdad que yo no sé ya Ni No sé nada Tío Es que no sé Nada Mapa ¿Dónde está? Aquí Componer esto suficiente Ahí Yo digo No hay un mapa más sencillo Por ejemplo Digo yo Desde aquí Bueno, sí Sí, sí Lo más sencillo Sí, sí Esta vez lo he hecho bien Para una vez que lo he decidido En el mapa El GPS del juego No lo vamos a seguir Venga Vamos a hacerlo así Por aquí Por aquí Esa es la persona Así Tengo que lavar el caballo ¿Eh? ¿Puedo el caballo? A ver Así Vamos a limpiarlo un poquito Es que está muy Ahora Es que en verdad El caballo es negro Ahora, ahora sí Claro El caballo en verdad es negro Y estaba como gris ¿Sabes? De la mierda que tenía Me quedan cinco minutos ¿Vale? Aquí va a terminar el gameplay Dentro de poco Vamos a ir a Madame Nazare Y a ver que podemos hacer ¿Vale? Me quedan cinco minutos De gameplay Estamos hablando mucho gameplay Ya De Red Dead Online La subiré Cuando realmente pueda Porque ahora mismo No sé No tengo un orden Cronológico De lo que tengo que subir Es que sí Más o menos una idea Pero Lo subiré cuando realmente Vea conveniente Y cuando edite ciertos vídeos Porque tengo que editar vídeos Vale Vale Comprar Mapa de flechas Pues habrá que comprar Otra vez esto Chicos Es que no tengo más remedio A ver Esto pone ya adquirido Ya adquirido Pero no No me parece O sea Es una cosa Y este de la flecha No lo voy a poner ¿Vale? Mapa de Monedas Ah no Necesita el editor de metales Claro Hasta que no tenga nivel 5 No voy a poder Vale Un momentito Actifaz de bandido Me parezco el zorro Con esto Poncho de rebelión Ay No sé Bueno Tengo que comprar La mierda esta Me pone que tengo El mapa de aves El de cartas de tarot Y el mapa de Flores silvestres de América Pero como Sé donde están Las flores silvestres de América Mapa varios No lo entiendo Bueno Entonces lo que vamos a hacer Que nos quedan 4 minutos De mierda Es vender cositas ¿Vale? Vender Vamos a vender cositas Vale Ya está ¿Qué es el papel? Bien Pero es worth selling As a set Dan dinero Pero fíjate ¿De qué me vale tanto dinero? Si después Pero el total set es worth your while Very well I pay more for the whole set No No Pero el total set es worth your while Pero eso me sube la experiencia No entiendo No sé No sé ¿Por qué me? Vale No, si me está dando dinero No digo que no Me está dando dinero Pero claro Ay, perdón Ya está chicos Ya con esto despedimos El gameplay ¿Vale? Despedimos el gameplay Hemos cogido 3 botellas Pero no hemos subido niveles Esos son los vanos Bueno, pues nada Le vendemos todo ¿Vale? Y Coy ya la miniatura Del black clay Mira, 1500 de dinero Nada, hemos vendido todo lo que tenemos Pero tenemos que gastar también dinero Chicos Porque esta gitana La va a sacar hasta el último centavo Pues nada Nos despedimos en Gamer Hispano Aquí con Madal Nassar de fondo Vamos a ponerlo un poquito más lejos Y nada Despedimos el gameplay aquí En Gamer Hispano Espero que os haya gustado Este gameplay Hemos conseguido Hemos conseguido Tres botellas De estas que hemos Obtenido el mapa Pero tenemos que hacer Localizaciones Chicos Voy a ver Voy a ver un vídeo Para localizar flores silvestres Aparte de las botellas Y aparte de los huevos Y como conseguir los huevos de ave Con esta de Como Con Esto Saco de coleccionista ¿Vale? Entonces pues nada Espero que os haya gustado Y nada Nos seguimos un poquito De Madal Nassar Porque es una pesada Y nada más Nos despedimos En este gameplay Hemos conseguido Tres ubicaciones De botellas De alcohol Perdidas O prohibidas Y Nos despedimos Chicos Casi hemos subido Un nivel más Pero Hemos vuelvo a ver un vídeo Para subir más de nivel De este rol de coleccionista Lo más sabio posible Hasta luego Gracias Deu Chicos Chicos